Canta por un millón, evento de Grammys Karaoke. Ven ganarte estos grandes premios por solo venir a interpretar lo más cuatro veces. Iniciamos el 2 de septiembre y a la barra que traiga, a la barra que venga a apoyar a los cantantes, cada en cada eliminatoria le regalaremos una botellita de whisky. Ven, Grammys Karaoke te espera, 2 de septiembre.